Para el próximo jueves 14 de julio Acuazán con su departamento de aseo estará realizando el servicio de recolección de inservibles, material que únicamente se recoge en los hogares si la comunidad lo ha solicitado directamente a la empresa. Que hayan llamado al 724-2590 ext. 123 y haya dejado sus datos a estas personas si se les va a recoger el material. Las personas que dejen las cosas en la calle obviamente no porque no están inscritas. Entonces si queremos dejar claro eso. ¿Cuál es el material inservible? El material inservible que nosotros llamamos está lo que son camas, colchones, colchonetas, chifonieres, sillas rimas en mal estado, mesas rimas en mal estado. Este es el material que nosotros lo llamamos inservible. El día jueves en horas de la mañana se va a iniciar el recorrido en Bolqueta para hacer la respectiva recolección de este material. Para este día se recomienda que una persona quede pendiente al momento de que llegue el camión, ya que estos elementos no deben estar en la calle. Y cuando ven que llega la Bolqueta lo saca. ¿Por qué? ¿Por qué no les decimos déjenlo afuera? Porque puede que pronto la gente lo tome como basuras que hayan dejado en la calle. Entonces esta no es la idea. La idea es que cuando nosotros lleguemos, nosotros les avisamos, tocamos a la puerta y decimos que venimos por material del cual ustedes están inscritos. Las personas que deseen solicitar este servicio para el próximo mes lo que tienen que hacer es comunicarse directamente con la empresa para tenerlos en la próxima lista. La recomendación que les doy es que se comuniquen con Acuazán al 724-2590 extensión 123 y pues que nos informen cuál es el material que tiene para recoger. Y nosotros con mucho gusto le recogemos este material. Este material solamente se recoge una vez al mes. Entonces sí, la idea es que nos llamen y se comuniquen para poder hacer la respectiva recolección de este material. Acuazán al 724-2590 extensión.